Los más reales En las canchas alentando al más grande de Colombia Dios los bendiga y empecemos con la información del día de hoy Aunque todavía no hay actividad futbolística en el mundo Los jugadores y la hinchada se siguen preguntando Qué va a pasar con la nómina actual Y para los jugadores que se les acaba el contrato ahorita en junio Aquí nosotros tenemos la lista de los jugadores que se van ahorita en junio Señores, Álvaro Rius, director deportivo de la América Habló con Antenados de Cali sobre el presidente del cuadro Escarlata Y dejó claro que son jugadores que se les va a terminar el contrato a mitad de año Yo sé que muchos de ustedes quieren saber esto Eso pues teniendo en cuenta que ya se acerca la finalización del primer semestre Y todavía no se sabe cuándo podrá reiniciarse el campeonato En total son cinco los futbolistas que concluyen su vínculo contractual con los Escarlatas Y según lo que se ha manejado hasta el momento Lo más probable es que no sean renovados algunos por la dirigencia Aunque podrían cambiar de opinión y llegar a un acuerdo para que continúen hasta el final del año Señores, Michael Rangel, Matías Pizano, Pedro Franco, Héctor Quiñones y Juan Pablo Zuluaga Es el caso pues de los jugadores que no seguirían en el América y Cali Bueno, hasta ahora se les acaba el contrato en junio, señores En el caso del goleador y el argentino Matías Pizano y Michael Rangel Los directivos quieren negociar con ellos para que sigan por el resto del año Pero dado pues sus altos precios en el mercado y las ofertas que tendrían Parece que es una operación complicada con ambos Esperemos que se llegue a un acuerdo Por los lados de Franco, Quiñones, Zuluaga Al no ser muy tenidos en cuenta pues por Guimarães Parece de cercana a su salida Aunque con el lateral izquierdo se encuentran pues recuperándose de una larga lesión Desde septiembre Así que pues él seguirá en su proceso Sin embargo por el momento el América y Cali no se conocen decisiones oficiales Que se tomarán para el futuro cercano Con el fin de que pues la institución se recupere económicamente En sus finanzas y mantenga el nivel para cuando regrese el campeonato colombiano, señores Así que reales, quiero ver la opinión de todos ustedes Acerca de qué opinan de la salida de estos jugadores Yo creo que América tiene que hacer lo posible Por lo menos para retener dos jugadores que han sido importantes No serán necesarios ahorita cuando regrese la Copa Libertadores Quiero ver la opinión de todos ustedes acerca de esto De la salida de los que hasta ahora se les acaba el contrato, señores, en junio Reales, también tenemos pues una noticia Y es que el señor Arián Ramos y Luis Paz se encuentran totalmente recuperados Y están a la espera de cuando se vuelvan a reiniciar Las ligas internacionales, Copa Libertadores y la liga colombiana Así que es una noticia muy importante también para el cuadro Escalata Estaremos atentos para todo lo que se esté moviendo en América y Cali Sus salidas, sus refuerzos para lo que se viene, señores Lo más importante ahora es superar esta crisis Que no solo afecta a los jugadores de América y al club Sino a nosotros reales Pidiéndole a Dios de todo corazón que pase esta pesadilla lo más pronto Y bueno, ustedes acatando todas las normas posibles para que Pronto estemos en las canchas alentando al más grande de Colombia Señores, somos los más reales Para los que no nos siguen en nuestras redes sociales Síganos en Instagram y en Facebook Fuimos los primeros en hacer esto en el fútbol colombiano Nos vemos niggas y Dios los bendiga Chau! 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 Gracias por ver el video.